¿Cómo recordás esa noche, donde una travesura se convierte en el peor desenlace? Bueno, yo me acuerdo que estábamos en una reunión del club y a uno se le ocurrió dar una vuelta a manzana. Y empezó a tocar timbre y bueno, tocamos a dos casas de este señor Oscar. Pasamos por la casa de él sin hacer nada. O sea, no tocaron el timbre de él. Dimos la vuelta, nos sentamos en el cordón donde estábamos, lo vimos y empezamos a caminar. Hasta que un amigo lo ve con un arma y empezamos a correr ahí. Cruzamos la primer cuadra, nuestra intención era doblar en la segunda y nos llegamos. Y ahí recibí el impacto. ¿Ustedes lo conocían como un sujeto violento en el barrio? No, es más, era amigo... La esposa era una de las mejores amigas de mi tía. Habíamos compartido fiestas con ellos. En ese momento vos sos el único de los jovencitos que resulta herido. ¿Vos en algún momento perdiste la conciencia o pediste ayuda? No, nunca perdí la conciencia. Y pedí a uno de mis amigos que me levantara y ahí nos metimos. Y una chica escuchó los disparos y nos metimos en su casa. No, nunca perdí la conciencia. No, nunca perdí la conciencia. Gracias.